Muy buenas a todos, aquí Makawa y estamos en otra noticia más de Somos Kudasai, autor, autora Shirumiru y hoy vamos a hablar de Berserk. Para el que no lo sepa, recordad que este mes de mayo falleció Kentaro Miura, que es el creador de Berserk, de Gigantomachia y muchas otras series y la obra la dejó inconclusa. Sí que es cierto que la publicación que tenía era muy intermitente, o sea, igual subía un cap, o sea, publicaba un capítulo y pasaban bastantes meses hasta que se publicara el siguiente y la verdad que la obra, pues como digo, o sea que inconclusa no tiene un final. Entonces vamos a ver con esta noticia qué puertas pueden quedar entreabiertas de cara a poder darle un final a Berserk, ¿vale? Porque ha habido bastantes teorías, ha habido bastantes opiniones al respecto y pues yo quiero comentar las mías, pues principalmente basándome en esta noticia, ¿no? Entonces, como bien dice la noticia, en redes sociales en Japón se volvió tendencia a una entrevista publicada por el portal japonés, Animate Times, ¿no? Realizada de los autores Kentaro Miura, el autor de Berserk y Shizuya Wazarei, perdón, que es el creador de Kento Anko Foden Tebs. Esta serie, ¿vale? Se están publicando ahora mismo, ¿vale? Está, de hecho, ahora mismo en emisión. Si no recuerdo mal, es muy del rollo de Berserk, ¿vale? Está más enfocado en el tema de gladiadores romanos, ¿no? Del circo romano y demás, pero parece ser que también es muy cruda, pues es un poco del rollo de Berserk y tal. Entonces, ya que estamos, si os gusta Berserk, seguramente os guste esta serie, ¿no? Que por cierto, creo, no estoy seguro de todo, pero creo, tengo constancia de que esta serie también lleva como 20 años en emisión, ¿vale? Lo que es el manga, que también está ahí con un poquito que no termina, que no termina. Y bueno, suena a ser pues un poco del rollo de Berserk y vamos a ver qué más nos dice esta noticia. En uno de los segmentos, ambos comentaron sobre si tenían planes de terminar sus respectivas obras y las respuestas de Miura fueron las que se convirtieron en tendencia. La entrevista fue publicada originalmente el 14 de abril de 2021, o sea, relativamente cerca, o sea, relativamente cerca, ¿no? O sea, Kentaro falleció a principios de mayo y esto es del 14 de abril, o sea, relativamente cerca se pusieron a hablar del final, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer un poquito la entrevista. Berserk se ha estado publicando durante más de 30 años, mientras que Zebs se ha publicado por más de 20. ¿Qué tanto pensaban que duraría sus series cuando comenzaron? Vale, aquí tenemos lo que dice Miura, lo que dice Guazarai, ¿no? Los respectivos autores. ¿Tienes alguna idea de cómo va a terminar Zebs? Ese es el problema. Voy a ser franco contigo y te preguntaré de una vez. ¿Qué tanto de la historia de Berserk llevas ya hecha? He estado planeando en comenzar el arco final muy pronto. Desde ahora estoy pensando en terminarla sin expandir la historia más de lo necesario. Vale, esto nos confirma lo que las palabras de Miura nos confirman realmente que Berserk está a punto de entrar ya en el final, o sea, que realmente el manga le quedaba ya poco. ¿Cuál es el problema de esto? Que claro, Kentaro falleció. Entonces, como he dicho antes, hay muchas teorías de que no sabían si se iba a continuar el manga, si no, qué pasará. La verdad, todavía no hay nada confirmado. Sí que es verdad que hay algunos comentarios en Twitter de asistentes de Kentaro que indican y parece indicar que puedan continuar la obra, pero también es cierto que podrían ocurrir. De hecho, tenemos el caso de, yo creo que el más famoso es el de High School of the Dead, que eran dos hermanos, ¿no? Los autores del manga. Uno falleció y el otro, además, tuvieron como una discusión, estuvieron como un montón de años ahí que no sabían si continuaban el manga o no. El manga, la verdad, prometió un montón. Y al final la historia se quedó ahí. Se quedó inconclusa, se quedó sin terminar. Y es un poco, es un asunto delicado porque, como digo, no se sabe si realmente terminarán el manga los ayudantes con igual las notas que tenía Kentaro o que alguno supiera ya de antes, pues un poquito cómo iba a terminar, por dónde iban a hallarlo. Y al final, pues los dibujos y el estilo lo pueden replicar los estudiantes. Y yo creo que por eso sí que es verdad que se va a perder algo de esencia. Es lógico, pero también es verdad que los ayudantes y los asistentes de Kentaro, pues van a ser los que mejor van a saber tratar esta obra, ¿no? Entonces, yo creo que por poder hacerlo, sí se puede hacer, ¿vale? Pero otra cosa es ya la mentalidad japonesa, ¿no? De si, pues, o su orgullo o la situación o la familia de Miura perfectamente puede decir, oye, mira, no os vais a tocar nada más. No lo sé, depende de muchos factores que se continúe la historia o no, la verdad. Habrá que ver, habrá que esperar. Yo la verdad espero que se continúe, que se cierre con el mayor de los honores. En plan de, mira, sabemos un poquito qué era lo que Miura quería hacer, lo terminamos y ya está. La gente que se lo quiera tomar como algo canon, que se lo tome como algo canon. Los que sean más puristas y no está hecho por el autor, pues que no lo tomen como canon. Y el manga, pues, quede interrumpido. Pero, no sé, yo por mí, de verdad, me gustaría que se terminara, que finalizara y que dieran a verse, pues, el final que se merece y que tantos años lleva ganándose en lo que es el contexto del manga en general. Entonces, bueno, vamos a leer las palabras, ¿no? De Guazaraí. Yo ni siquiera voy por la mitad de mi idea original aún. ¿Qué deberíamos hacer? Hostia, pues, amigo, llevas 20 años publicando un manga y no vas ni por la mitad. Joder, bro. Creo que, al final de cuentas, es una carrera en contra de nuestra propia salud. Esto lo está diciendo en abril, chavales. Qué duro. Qué dura. Da mucha pena, la verdad. Si sois fans de Berserk, estaréis como yo, como Valky, que, la verdad, estamos afligidos, ¿no? Por esta pérdida. Algo como una competencia por ver quién es el primero que llega a su final. Bueno, que sabes lo que dicen, que todos tenemos 100 años de vida, pero hay personas que incluso a los 90 años siguen trabajando duro. Así que mejor deberíamos ser cuidadosos, joder. Es una pena. Es una pena. Empezó el manga en 1989. Hostia, con 20 años empezó el manga. Pues nada, gente. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Cualquier opinión que tengáis vosotros, cualquier teoría, dejádmela en los comentarios. Por ahora, lo que digo, no hay nada confirmado. No se sabe. Hay muchas teorías, muchas opiniones, pero poca, poca fiabilidad. Y esto es todo. Esto es todo. Así que nada, ponedme en los comentarios lo que pensáis. Si os ha gustado el vídeo, os suscribíos. Le dais un like de puta madre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gente. No.